Hola, hola chicas, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que se encuentren súper bien y que la estén pasando un día increíble. Pues hoy lunes, un día que iniciamos la semana en un súper día de puente. Espero que lo puedan disfrutar haciendo lo que más amamos, en este caso que es el scrap. Y pues bueno, hoy les traigo un proyecto súper súper lindo que es una, como el título del video lo dice, es una cajita, ya que estamos en Pascua, es una cajita de forma de huevito y una zanahoria que podemos utilizar para nuestros intercambios, bueno, para dar un regalito a nuestros familiares, amigos, qué sé yo. Y pues bueno, fui invitada por mi querida amiga Thalía, del grupo de Thalía Detalles con Amor. Y pues bueno, este tutorial es especialmente para las chicas de este grupo y pues si no estás en ese grupo, te invito a unirte. Thalía es una linda persona que ha hecho crecer mucho su grupo y que ha ofrecido diferentes talleres, diferentes cosas. Y pues bueno, ahorita ella está invitando a una chica, a una maestra por persona y pues bueno, ahora es mi turno. Y espero que lo que les voy a presentar pues les guste y me encantaría ver muchas, muchas interpretaciones. No olviden mencionarnos, este, el PDF ahorita lo voy a mencionar, pero todo el mundo está en el grupo. No quiero enseñarles sino hasta el final del proyecto, siempre me aparezco enseñando al inicio el proyecto, pero esta vez la vamos a dejar hasta el final porque lo voy a ir trabajando con ustedes. Y pues cualquier duda, aquí estoy, estamos en el chat en vivo, cualquier cosa vayanme preguntando y pues suban sus interpretaciones, me encantaría verlas y pues síganme en mis redes sociales, ya saben, estoy como Yuyu Campoy en todos lados, en Facebook y en Instagram, Yuyu Campoy, y en Instagram, Yuyu Campoy, Creaciones Ángel Yuyu. Bueno, vamos a comenzar. Bien, vamos a utilizar, les voy a dejar, bueno, les dejé ya un PDF con el, los moldes de este huevo y de hecho son dos, porque uno lo vamos a hacer shaker y pues bueno, viene así. Yo aquí, por ejemplo, ya los recorté, ajá, uno más, más este, grande que el otro porque lo vamos a utilizar para shaker. Quise hacerlo así para que ustedes lo recorten a mano porque puede ser que muchas no, no tienen plotter de corte. Entonces, bueno, me basé en hacerlo más fácil y además de que luego es más show sacar la, la máquina de corte, el plotter si pones nada más para hacer dos cortes, bueno, eso es lo que yo considero, ¿no? Se me hace más fácil sacar mis tijeras y utilizarlo de esta manera. Bueno, eso sería y lo que, bueno, yo ya aquí ya los tengo previamente cortados, ajá, que son estas partes, son dos, ajá, que es el huevito más grande, vamos a cortar dos de estos, ajá, y después simplemente lo que vamos a hacer es, este, bueno, ya lo van a ver sobre la marcha, es que el otro que vamos a utilizar no es para cortar otro en color, bueno, en este caso amarillo, lo vamos a utilizar para cortar, este, simplemente el contorno y nos quedaría como un marquito, ajá, precisamente para eso es que estoy, necesito nada más que acorten dos grandes. Y, este, y estos los vamos a utilizar para hacer la cajita, ajá, y pues son simplemente tiras, yo corté cuatro, pero puede ser que nada, mejor nada más usemos tres, no lo sé, voy a cortas, mediante vayamos, este, avanzando, vamos a ir viendo. Y estas tiras son de, déjenme ver con mi tabla, de una vez les digo, y de una vez les digo dónde hay que marcar, estas son de 1,3 cuartos, 1,3 cuartos, por lo largo que es de su cartulina de 12 pulgadas, ok, 1,3 cuartos y vamos a marcar a media pulgada, ok, a media pulgada las cuatro tiras, ajá, las cuatro tiras, yo aquí ya las marqué, pero simplemente es muy fácil, 1,3 cuartos por 12 y marcar a media pulgada las cuatro, ok, ajá, del color que vayan a hacer su caja de su huevito, se dan cuenta pues nos va a quedar de buen tamaño. Vamos a utilizar estos que también son para, para hacer nuestra zanahoria y estas son de 2,1 cuartos por 2 pulgadas, una, ajá, 2,1 cuartos por 2 pulgadas y la otra es de 2,1 cuartos, ajá, 2,1 cuartos igual por 1,3 cuartos, ajá, son dos diferentes medidas, ajá, simplemente se diferencia, por ahí se alcanza a distinguir, ajá, por un cuarto. Y por último, bueno, yo voy a utilizar, yo les recomiendo, puede ser una cartulina naranja, una cartulina con diseño, simplemente yo la usé esta de puntitos para que no se vea muy, muy lisa, pero pues en sí también pueden ocupar esta, este, color naranja normal, ajá, y si no, pues así, bueno, yo elegí esta y esta va a medir 5 pulgadas por 7, ajá, 5 por 7, ajá, entonces eso es lo que vamos a utilizar en cuanto a medidas y de todos modos, eso ya está en el grupo de Thalía, las medidas y todo de los, de los elementos. Vamos a utilizar también lo que es acetato, ajá, vamos a utilizar acetato, ponlo por acá esto, simplemente para hacer la shaker o también pueden ocupar lo que es de los, de las hojas de protectores, hice por ahí igual un shaker así con estas, de estas hojas de protectores, lo que se les haga más fácil, porque bueno, van a ver que es una, vamos a hacer una shaker completamente transparente, de los dos lados, por eso es que les digo, pueden utilizar de este o pueden utilizar este acetato de, de mi PVC, y pues bueno, nada más muestranos, yo voy a utilizar esta colección, esta colección que es la nueva de Zulibur, si me conocen, que es una de mis marcas favoritas, y pues voy a utilizar esta, Hippie Hopi, y pues bueno, voy a utilizar los daicos, este, los chichas, algunos doglepops, es que está súper linda esta colección, estos los sprinklers, bueno ya veremos que se me ocurrió para decorar, y pues eso sería todo, y en cuanto a lo que vamos a utilizar, lo que vamos a hacer con estas tiras, es simplemente, ya se dieron cuenta, aquí tiene el doblez que hicimos, simplemente lo vamos a doblar antes de cortar, ligeramente, no lo vamos a hacer súper, súper marcadísimo, nada más así con las manos, no lo vamos a hacer con la plegadora, y lo único que vamos a hacer, es ir cortando, de esta manera, como en, como en triangulitos, ajá, pueden dejarlo así, o simplemente igual en pico, yo lo voy a dejar así, ajá, de esta manera, así lo voy a cortar todo, bien, se dieron cuenta, pues corté, justamente, hasta la marca, ajá, para eso es simplemente, para que nos viemos hasta donde debemos de cortar, y es más fácil doblarla al inicio, porque así no nos va a estar, este, nos va a dar la pauta, y no estar doblando uno por uno, por eso que lo doblamos desde el inicio, lo mismo vamos a hacer con nuestras otras tiras, ajá, ok, y pues lo vamos a dejar de esta manera, bien, ahora vamos a tomar una de nuestras dos bases, y vamos a ir pegando en la, en la base de abajo, vamos a ir pegando cada una de las tiras, ajá, lo que yo te sugiero es que como realmente no alcanza la tira, bueno, si tienes papel más largo, pues córtalo más largo, para que no tengas que unir, y si no, pues que quede en una, en una de las orillas, que yo te sugiero que sea esta, porque pues normalmente siempre vemos de este lado, ajá, y así no se vería, se vería tanta añadidura, entonces más o menos estaríamos empezando de aquí hacia abajo, y ya lo que falte, pues lo tendremos que agregar, ok, entonces vamos a ir colocando pegamento, ok, ok, pegamos esta parte de aquí para unir pegamos primeramente que quede muy bien y ya después vemos más o menos hasta donde sería hasta aquí y cortamos y cortamos esta parte de aquí es simplemente cortar una pestañita para que no quede con mucho y esta va a quedar por dentro entonces nada más vamos a colocar pegamento por una parte de adentro y así es como nos queda la primera parte de nuestro dedito y ahora para que pues exactamente nos quede perfecto el ensamble lo que vamos a hacer es que la segunda parte va a quedar por dentro entonces lo que tenemos que hacer únicamente es pegar aquí en lo que falta que es hasta aquí lo metemos de esta manera así como lo acabo de colocar y vean solamente ocupamos tres tiras yo les decía que que íbamos a ocupar este cuatro pero pues al final nada más ocupamos tres pero más vale que sobre a que nos falte verdad como ven chicas espero que se les haga fácil como lo van viendo que no se les haga nada complicado y es una forma fácil porque se han dado cuenta bueno algo pasaba al inicio cuando empezaba a hacer cajas que que luego yo sentía que no me quedaban que no ensamblaban bien pero esta es una forma muy muy sencilla de que ustedes lo puedan trabajar ajá de que lo puedan hacer y para que ensamble perfecto porque luego pasa de que no embonan ya bien las cajas ajá entonces bueno a mí se me hace muy fácil hacerlo de esta manera y fíjense que si si me ha funcionado hacerlo así porque así de que embona embona y vean simplemente ya vamos a montar al final nuestro huevito por la parte de adentro vamos a ponerle un poco de pegamento en la parte de aquí ajá y vamos a también verificar que nos yo no les sé si les comenté pero hay que tratar de que se de hacerlo así como cuando lo hacemos con las tijeritas pero con las manos para que quede un poquito curveado nuestro papel ajá y sea más fácil de manejarlo ok ajá déjenme ver como se vería mejor sí así vamos a dejar así porque aparte es la parte de adentro no pasa nada ajá tiene que quedar bien 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 otra vez nos aseguramos que quede perfectamente otra vez nuestra forma aplastamos nuestras pestañitas y lo único que vamos a hacer ahora es igual poner pegamento a nuestras pestañas y con mucho cuidado vamos a ir pegando esta otra parte ajá pero antes de que peguemos esta otra parte vamos a trabajar el shaker porque si no después no lo vamos a poder trabajar bien ok bueno se acuerdan que tenemos aquí nuestros huevitos vamos a utilizar entonces ahora el chico que ya tenemos precortado ajá y lo vamos a ubicar dentro de la que es nuestra tapita ajá lo ubicamos súper súper bien y lo que vamos a hacer es muy sencillo simplemente vamos a marcar con un lápiz el contorno ajá es muy delgadita la hoja por eso me pasa que me muevo mucho miren aquí ni se marcó bien pero no pasa nada ahora lo que hacemos con un cúter cortamos aquí voy a cortar aquí con cúter ajá así como una X nada más es para que me facilite eh cortar meter mi tijera ajá y cortarlo yo como les digo pues tienen una su máquina de plotter pues también lo pueden hacer así y hasta les queda más perfecto pero a mí la verdad para este tipo pues si nada más voy a hacer una si fuera a hacer varias pues sí ¿no? trabajar en serie si este conviene hacerlo con la con la máquina pero pues si nada más voy a trabajar uno la verdad prefiero hacerlo así ajá y y y y y y ahí quedó perfecto ahora lo que vamos a hacer vamos a cortar un acetato del mismo tamaño de nuestro de este contorno que es la primer base, puedes utilizar tu molde o puedes utilizar este mismo para cortar tu acetato bien, ya tengo aquí los acetatos vamos a proceder a pegar yo voy a utilizar cinta doble cara muy muy delgadita, pero pues si no tienes cinta doble cara utiliza nubo el nubo también pega acetato yo siempre pues me acomodo más siempre con cinta doble cara para pegar acetato saben que me encanta trabajar el acetato entonces como que ya me acostumbré mucho utilizarlo y pues bueno con este lo voy a pegar primero si gustan pegamos antes de utilizar el acetato nuestras dos piezas que debemos cortar dos piezas vamos entonces primero a poner pegamento y me gusta este porque es muy delgadito muy finito y puedes ir pegando así y les digo que se me hace más fácil este porque de volada pego y de volada ya está este pues si pegado y además de que es súper extra fuerte esta cinta doble cara entonces bueno ya saben siempre lo menciono en mis videos porque me encanta trabajar con ella la verdad es la única que me que me ha funcionado para el acetato y sobre todo también hay que ver que pues no se vea feo ¿no? porque pues también debemos de cuidar que cuando trabajamos con transparencias puedes cuidar esa parte ajá miren aquí ya terminé y nada más quitamos y ahora sí lo voy a pegar ajá sobre pero lo que haría es hacerlo así al revés para que no nos quede porque aparte les digo que este es un ahora sí que es súper fuerte el el pegamento y o sea como lo pegues no tienes que también prácticamente equivocarte porque si no después no se puede despegar miren ya ya se pegó no pasa nada si nos llega a sobrar ya lo voy a cortar a mano no voy a tener más que de otra ahí está ajá bien sí quedó pegado correctamente que bueno ya me adelanté un poquito pegando cinta doble cara del otro lado ajá porque ahora vamos por eso les decía que es una shaker transparente completamente ahora lo que vamos a poner es lentejuelas lentejuelas de tu preferencia las que tengas lo que sí te sugiero como no va a llevar volumen o sea lo voy a pegar así literal sin volumen ajá porque yo así lo quiero bueno si tú lo quieres hacer con realza y demás es shaker normal pero pues la mía va a ser muy plana y pues bueno voy a colocar lo que te sugiero entonces si la vas a hacer como yo es que utilices este lentejuelas planitas por ejemplo ya ven que si me sigues sabes que o sea dale y en tu proyecto siempre vas a encontrar una shaker ajá entonces siempre siempre utilizo este siempre utilizo de estas bolitas ajá que hacen que es de mayor movimiento que se llama canutillo ajá que de mayor movimiento a nuestros proyectos pero eso es cuando realmente tiene realce ajá entonces bueno yo no lo voy a agregar aquí porque porque no va a llevar realce va a ser plana como te digo voy a agregar así como que ya saben la pascua siento que es de muchos colores lindos entonces bueno agregué este mix que es de puros colores y por acá tengo este que son fíjense son cabecitas de conejitos o sea perfecto ad hoc a lo que vamos a hacer a lo que estamos trabajando ajá de estas si puedo poner bastantes porque son transparentes prácticamente que más podría poner este que es un verdecito son como como esta figurita así como nudito no sé como llamarlo ajá ahora sí que la cantidad que ustedes consideren porque aparte pues como que se va a quedar ahí o sea tal vez no se mueva tanto pero simplemente eso es lo que lo que yo quería pues es una una shaker completamente transparente y ahora sí con mucho cuidado quita la cinta doble cara y así va a ir una de mis cabellos y trata de que no se te pegue en absoluto nada del bien en el pegamento el esta otra parte ok ahora sí vamos a pegar con mucho mucho cuidado porque les digo que bueno al menos en mi caso esta cinta es extra potente y no puedo tener errores porque no la puedo despegar ajá ahí está ahí quedó lo pegamos súper bien y miren qué bonita queda se ve divina miren y si tiene movimiento a final de cuentas a pesar de que es plana si tiene movimiento y se ve súper linda díganme si no bueno a mí me encantó no sé ustedes ajá esta shaker esta es otra forma que podemos hacer igual shaker tal vez es algo muy sencillo y tal vez muchos lo sepan pero también hay chicas que que pues no no tal vez no lo lo sepan y pues sea algo nuevo que aprender no bien aquí ya tenemos nuestra cajita ahora sí lo que vamos a proceder pero antes fíjense bien vamos a revisar si no se nos asoman pestañas sí sí se nos van a asomar pestañas entonces lo que te voy a sugerir es que cortes todo como por hasta por aquí ajá vas a ir cortando o sea la mitad de esta manera ajá y más o menos hasta que tú veas considerable bien ya la tenemos así ya vieron ya quedó más cortita más así más para facilidad les hubiera dicho desde el inicio pero saben que para pegar la base es más fácil hacerlo de esa manera la que se alcanza a distinguir al fondo siento que es más fácil entonces pues bueno yo se me hizo más fácil además no es nada complicado ir cortando las puntitas nada nada cero complicado aunque ya esté armado porque es muy manejable la cartulina porque todavía no está pegada ni mucho menos ajá entonces ahorita vamos a pegar y como les digo el nubo también pega el acetato nada más que tarda un poquito más por eso es que yo ya me acomode más a la a la cinta doble cara ajá y ahora sí con mucho cuidado bueno que aquí sí eso también está padre porque bueno aquí no pegaría cinta doble cara porque no también no podría tener ningún ningún error ajá miren eso sí cuidar que no se manche para nada porque si no el acetato se ve muy feo sucio ajá entonces aquí vamos a tratar primero de asimilar cómo va a ir pegado y después lo que podemos hacer es silla sacarlo ajá para para pegarlo de una mejor manera ajá porque de hecho va un poquito más por dentro no va a ir exactamente afuera porque si no quedaría igual de grande que la otra y tampoco queremos que que eso o sea no va a ser así tiene que quedar un poco más pequeña ajá nos vamos vamos verificando de cada una de las orillas ajá y es como centrarla un poquito va quedando con un pequeño margencito ajá vamos a sacarla ahora sí ya que tenemos esa como este tipo de guía y no la vamos a recorrer hasta la orilla porque si no es lo que les digo nos quedaría prácticamente esta medida ajá eso no lo queremos simplemente vamos a ir acomodando a forma de que quede ese pequeño contorno muy ligero pero es el que nos va a permitir hacer perfectamente el cierre y además nos anota casi es como como más bien al contorno prácticamente de nuestra cetato ya ustedes se irán dando cuenta cuando lo vayan pegando igual si ustedes también lo pueden hacer al revés si también ustedes así lo quieren o sea por ejemplo que esta sea la parte ancha y esta sea la parte corta creo que hasta se hubiera visto igual bien así que que si ustedes lo quieren hacer así pues así lo pueden trabajar y así este no se ve con este contorno la parte de de abajo ajá simplemente cuidamos no manchar vuelvo a repetir no manchar nuestro acetato vamos a a verificar fíjense bien que igual que no se asomen las pestañitas ajá que no se asomen esas pestañitas traten de por eso hacerlas cortitas para que no se nos asomen nada las pestañitas lo bueno es de que pues si con este pegamento si podemos mover ajá ahí está ajá hasta siento que queda muy aguadita la voy a jalar más hacia los extremos y no pasa nada simplemente pegamos pegamento en la parte de aquí ajá y limpiamos ahora no me traje mi trapito pero siempre hay que estar limpiando igual nuestro para evitar manchar nuestro trabajo como ven esta idea si les está agradando o no pues tal vez sea simplemente hacer como una caja pero pues le quise dar otro plus con el con el shaker y que pues pueda dar forma de huevito y eso ya le da igual otra otra vista ¿no? ya se despega un poquito pues cuando ves más tardado ajá como este pompón que yo le llamo pompón también pueden ir colocando así en la en la orillita ajá ese es el que ahorita voy a ir colocando yo todo el contorno en este pequeño contorno que se ve ajá para que le dé un acabado mucho mucho mejor ¿sale? entonces se lo voy colocando vamos a empezar igual a partir de aquí de toda nuestra nuestra unión para que pues igual si se llega a notar un poco ajá no se ha deliciado si no tienes como te digo pompón no te preocupes te sugiero cola de rata de hecho lo primero que se me vino a la cabeza fue cola de rata nada más que pues entre las cosas que yo tengo no encontré y pues como tengo este material que se llama pompón trim también queda perfecto para lo que lo quiero ajá simplemente es para que no se vea lo que pasa es que si se ve bien porque si he hecho cajas así ajá dejándose pequeño pero saben que lo que no me gustó fue que como utilicé el shaker de acetato y la verdad no pensé en dejarle muy muy ancho lo que es este marco el acetato si se dieron cuenta queda más hasta la parte de afuera entonces si queda más hasta la parte de afuera pues se alcanza a distinguir aquí ajá ahí se ve entonces eso es lo que no me agradó si nada más fuera cartulina no se ve mal ajá entonces por eso es de que bueno para que se vea más bonito todavía nuestro trabajo por eso sé que bueno se me ocurrió de esta manera espero que te agrade y además que bueno el pompón trim luce un montón luce luce la verdad bastante ajá y pues nos sirve como algo más de decoración miren qué bonito se va viendo ajá y si queda súper linda vean cómo se ve ajá y miren así se ve por la parte de atrás la verdad me encantó el resultado cómo queda con esta cosita vean al final podemos igual hacer un contorno bueno eso ya lo dejo a su criterio para que se oculte esta parte ajá y lo mismo podemos hacer del lado de adentro puedes volver a marcar la figura y vean qué fácil quiero mostrarles qué fácil se puede volver a meter ajá miren y vean cómo se ve ahora sí la orilla ahora sí me gustó así se ve atrás ok ahora vamos a seguir entonces bueno este ya quedó ya la decoración bueno la voy a hacer yo y al final te muestro cómo queda podemos colocar dulces chocolates dentro de esos conejitos de chocolate qué sé yo vamos a pasar ahora a hacer nuestra zanahoria es algo igual muy muy sencillo ajá es súper súper sencilla diría yo vamos a hacerla un poquito igual con con la tijera de esta manera ajá como si la fuéramos a hacer en eh un poquito eh perdón por el escándalo y lo único que vamos a hacer es pegar esta esta este extremo con este otro extremo yo voy a utilizar igual mi cinta doble cara les digo que yo me acomodo para pegar súper rápido con cinta doble cara ajá de hecho podemos utilizar dos veces así miren eso es lo que me gusta de la cinta doble cara me encanta trabajar con ella y de que es más rápida y que no tengo que estar ahí presionando para que se pegue rápido esto prácticamente es muy muy sencillo es como esas eh cajitas como de Boeing me recuerdo pues fueron de las primeras cosas que que aprendí en no en el scrap sino en el paper craft porque esto es paper craft al final de cuentas ajá y vamos a pegar y esas fueron unas de las primeras cosas te digo de que que aprendí a hacer cuando conocí lo que es este el paper craft ajá miren que sencillo y ya se pegó como es con cinta doble cara se super pega super super rapidito ajá ajá y se me olvidó porque aquí debí haber pegado la cinta doble cara desde el inicio pero lo vamos a pegar ahora con pegamento por ejemplo esto trabajas con pegamento pues para que veas igual con pegamento nada más pego aquí en el extremo de aquí de abajo ajá fíjate aquí quedó pegado ahora vamos a doblar así ajá con pegamento tienes que estarle tocando un ratito ahí para que quede pegado aunque fíjense que el nubo es de los pegamentos que he visto que son de los más rápidos ajá 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 miren aquí ya se me despegó un poquito y de aquí vamos a pegarlo por bien y de este lado está aquí pegado y de este lado pues nada más se pega al contrario conformando un triángulo antes de de pegar esta parte de aquí vamos a cortar estas estas que ya les había dado las medidas ajá y son dos 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 estas tijeras yo tengo estas tijeras ajá que cortan así pero si tú no tienes estas tijeras pues hazlo de manera normal con tijera pero pues esta tal vez te facilita un poquito más las cosas ¿no? y bueno vamos cortando así así si se dan en cuenta dejé un pequeño extremo sin cortar o sea no corté hasta hasta el ras ajá vamos a hacer el otro de la misma manera igual dejando un pequeño margen y lo único que vamos a hacer es con la tijera haciendo un pequeño como levantándolo como lo hacemos con con otro tipo de materiales pero sería este con cartulina ajá ay teniendo mucho cuidado claro está ajá y es simplemente para que se arque un poquito ajá y lo vamos a pegar vamos a pegar este el más pequeño sobre el más grande de la orilla ajá y lo vamos a colocar de esta manera se dan cuenta como era uno más pequeño uno era de dos pulgadas y el otro de uno tres cuartos si no mal recuerdo pues queda así como como en escalerita y ahora lo que vamos a hacer es pegar los dos ya juntos en esta parte de aquí ajá y lo vamos a pegar por la parte de adentro y solamente de un solo lado porque tiene que quedar esta abertura para lo que queramos colocar yo este le hice tamaño como para meterle lapicero un lapicero o una pluma un bolígrafo o dulces ajá ahora ahora lo que vamos a hacer es perforar en la parte de aquí puedes perforar o puedes colocar como ya está prácticamente doblado ya viste le haces así y se abre y de esta forma se aprieta y si no pues puedes poner este twine o algún lacito y simplemente darle vueltas de esta manera vamos a dejar un poquito más largo para al final hacer un moño Santi un moño o sea final y simplemente pues puedes dar las vueltas que tú quieras ya está y le voy a dejar y le voy a cortar ajá y al final bueno ya se supone que aquí adentro debería de haber colocado algo y pues bueno aquí le puedes hacer un un pequeño nudo y después colocar lo que es una tag una etiqueta ajá en la parte de aquí yo lo voy a dejar así no le voy a hacer el moño ni nada porque si le voy a colocar esta tag y miren que bonito queda ajá entonces ya nada más les muestro como quedó y pues bueno estas son las dos cositas que quería mostrarles y enseñarles pero se les dio su agrado bueno así es como como terminamos y así es como queda este huevito shaker que se dan cuenta es de muy buen tamaño no es tan pequeñito y miren que bonito queda agregue varios elementos como siempre que me gusta darles dimensión algunos en 3D y miren que bonito queda el shaker ajá y con el pom pom trim que le colocamos y bueno la formita del huevito y al final lo que yo decidí fue agregarle papel decorado para que no se viera también tanto el fondo amarillo y pues le coloque ese papel decorado que se ve padrísimo que es de colores de la misma colección ajá miren que fácil entra y sale y sobre todo me encantó la shaker y pues todos los elementos espero que les haya gustado déjenme aquí los comentarios si te gustó o no no olviden regalarme un like si es que si les gustó y pues bueno esta es la zanahoria así quedó también este agregue una etiqueta de las que vienen igual en la colección y agregue también este unos sprinkles de huevito igual acá unos sprinkles de zanahoria y pues bueno si se dan cuenta es súper sencilla de hacerlas de hecho las dos son unas ideas sencillas pero la verdad estamos a bueno de pascua en esta temporada de pascua y pues bueno se me ocurrió eso de de la cajita de huevo creo que nunca había hecho ninguna y y este y quise 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 proponerlo espero que te haya gustado y pues bueno podemos regalar muchísimas cosas y pues también este no sin irme antes y agradecer nuevamente la invitación a mi querida Tali por invitarme a su grupo saben que no puedo hacer directos por mis fallas de internet pero es de la misma manera con mucho cariño este tutorial y espero ver muchas interpretaciones este que no las dejen de verdad que es muy 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 sencillito de hacer y ya verán y les va a encantar de verdad el resultado que nos da y además de que nos sirve también para hacer nuestros cortes bonitos y demás bueno nos vemos muy muy prontito y gracias por acompañarme un abrazo bye bye